Acuchillado de cortadas Y empedrada De su santo Hermoso horero La voz Del mundo rivero Lo acaricia De pasada Acostumbrado A las noches Reza Su propio Requien Las madrugadas También Le trae un nostalgia De coches Cada tango Que oye El roche De algún drama Apasionado Miendo en sangre El percal Como si fuera Un reproche Añora el zinc de su estaño Quisiera verlo Otra vez Otra vez Tirar juntos La vejez En estos últimos años Pero ronda en su alebaño Alguien golpeando Alguien golpeando a su puerta Es la juventud que muerta Lo llama en su desengaño Acostumbrado a las noches Reza su propio Reza su propio Reza su propio requien Las madrugadas Madrugadas También Le traen nostalgia De coches Cada tango Que oye Broche De algún drama Apasional Tiñendo en sangre El percal Como si fuera Un reproche Sobre una calle Empedrada De su santelmo surero La voz De Edmundo Rivero Lo acaricia De pasada Las marchas sobre família Lo acaricia En động A promedio Unmetro O Es Desimbском En Desinc Cerrado